Juan, abogado la gente De aquí toda la clase, señor, por favor ¿Quién eres fan? ¿Quién eres fan? ¡Ele! Está muy cabrón No te enredes No te enredes en la mano No te enredes nomás Déjala, saca eso Y no te avienta Dale, dale Dale Dale, dale, cojete Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale